Hola niños, hoy trabajaremos con varias cosas que tenemos en la casa, por ejemplo con papas, si tenemos una naranja, un limón, corcho, una zanahoria, una botella pet pequeñita y cotonetes. Primero lo que realizaremos son nuestros moldes, como es el mes de la primavera y empezó este lunes, entonces lo que vamos a hacer son primero nuestros moldes. Voy a cortar con la ayuda de mamá o papá, voy a cortar la zanahoria y vamos a tener dos partes así. Lo que voy a hacer es lo siguiente, con mi marcador voy a hacer un molde, voy a rayar por donde voy a recortar. Entonces pido ayuda a mamá y papá para cortar mi molde. Tengo que pedir ayuda a mamá o a papá. Una vez que he cortado, me va a quedar así. Este es mi primer molde, entonces voy a colocarlo a un costado. Luego voy a partir la papa en dos. ¿Se fijan? Y también voy a dibujar para cortar. Entonces agarro mi marcador y voy a cortar como un corazón. ¿Ven? Entonces lo que voy a hacer yo en este momento es pedirle ayuda a mamá o a papá para que vengan y me ayuden. Una vez que yo corte, voy a tener mi molde así. ¿Ven? Como yo ya tengo dos moldes, voy a separarlos y voy a agarrar en este caso mis cotonetes. Fíjense. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cotonetes que voy a amarrar con una liguita. Con esta liguita. Los voy a amarrar los cinco. Si no tengo cotonetes, puedo agarrar mis lápices y amarrarlos también. Una vez que he amarrado, me va a salir esto. ¿Ven? Voy a separar también mi molde. Aquí tengo un corcho. Este corcho se va a quedar así. Y lo que nos estábamos olvidando es hacer unas hojitas. Entonces, lo que voy a hacer a la papa es cortar un molde así. Como si fuera una hoja. ¿Ven? Entonces, voy a pedir a mamá o papá que me ayude a cortar mi molde. Mamá o papá tiene que hacerlo. No pueden hacerlo ustedes. Y me ha quedado el molde así. Listo. Como ya tengo todos mis moldes, escúcheme lo que vamos a hacer. Voy a limpiar mi mesa para que no se vean las cosas sucias. Voy a preparar un plato de pintura como este. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es agarrar mi pincel primero. Primero vamos a usar la botella. La botella Pérez. Entonces, yo limpio mi hoja. Agarro un color café. Y voy a hacer unas ramas. Voy a hacer una rama. Con muchos bracitos. Solo con el pincel. Como ya he terminado la rama con muchos bracitos. Lo que voy a hacer es en este momento agarrar la botella Pérez. Y meterla. Fíjense. A la pintura. Voy a soparla bien. ¿Ve? Y voy a sellar. Voy a sellar unas flores. Muchas flores. Tengo que apretar y presionar muy bien. Para que me salgan muchas, muchas flores. Como verán, nos han salido varias flores. ¿Qué es lo que me falta ahora? Es un poco de color amarillo para el centro de nuestra flor. Entonces, lo que yo hago puede ser con el pincel o agarrar el corcho y meter en la pintura amarilla. Y vamos sellando el centro de nuestras flores. Entonces, ustedes verán que hemos trabajado con la base de la botella. Y nos han salido nuestras flores así. Unas flores muy bonitas. Nos hemos ayudado con el corcho para hacer el centro de nuestras flores. Muy bien. Este trabajo ya está terminado. Entonces, vamos a ponerlo a otro lugar. Y ahora vamos a usar nuestro molde que hicimos de las papas. Para eso necesitamos color verde y vamos a usar un rojo. Muy bien, ahora vamos a hacer unos tallos, muchos tallos, delgaditos, con el color verde. Tantas flores. Vamos a hacer tantos tallos como flores vamos a realizar. Entonces, yo estoy. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Recuerden siempre que tengo que dibujar el suelo, el piso, donde están nuestras plantitas o nuestras flores. Porque nuestras flores y nuestras plantitas están volando. Muy bien, ya he usado todo el verde con mi pincel. Ahora voy a usar nuestro molde que hicimos con la zanahoria. Y para eso voy a usar un color rosado. Fíjense. Una vez que he untado de pintura, lo que voy a hacer es sellar. Y en lugar de salir, vamos a hacer flores intercaladas. Si me falta pintura, entonces vuelvo a mojar la pintura. Tengo que presionar muy bien para que me salga la florcita. Muy bien. Seguimos sellando y para combinar nuestras flores estamos usando el color celeste. Tenemos que presionar muy bien. De lo contrario, no nos van a salir nuestras flores. Ya tenemos nuestra flor. Muy bien. Ahora lo que vamos a usar son... Vamos a realizar unas mariquitas porque nuestras flores no están solas. Entonces vamos a usar esta parte de la zanahoria. Y para esto voy a usar el color rojo. El color rojo que voy a... Juntar en la zanahoria. Y voy a sellar. Una mariquita. Otra mariquita. Y nuestra última mariquita. ¿Qué le falta a nuestra mariquita? Recuerden, fíjense. ¿Qué le falta? Como son pequeñitas, lo que vamos a hacer es agarrar nuestro marcador. Esperar que sequen. Pero vamos a agarrar el marcador y le vamos a hacer las patitas. No se olviden que los insectos tienen tres pares de patas. O sea, en total seis. Y estamos realizando sus seis patitas. Con mucho cuidado. Y su cabecita. Y la cabecita tiene dos antenitas. ¿No es cierto? Entonces, nuestros insectos ya están listos. Me estoy ayudando con el marcador. Y estoy haciendo seis patitas. Tres pares de patitas. Su cabecita y las dos antenitas. Pero algo también le faltan a las flores. ¿Qué es lo que les falta? Sus hojas. Nos hemos olvidado de hacer las hojas. Y nuestras flores. Y nuestras flores. Muy bien. Entonces, vamos completando nuestro trabajito. Ya hicimos los insectos que les gusta vivir donde están las flores. Y como es un día caluroso de primavera, está el señor short. Y unas cuantas nubes que nos van a refrescar. Y ya está. Y ya está. Con el dedito. Con el dedo índice. Y no me estoy ensuciendo mucho. Con eso terminamos el trabajo Y hemos usado el sello que hemos cortado de la zanahoria Recuerden Entonces lo que hacemos ahora es llevarlo a otro lado para que seque Muy bien, para este trabajo necesitamos los cotonetes que hemos amarrado Primero vamos a ir con el color amarillo Y lo vamos a amajar Lo vamos a amajar así Y vamos a sellar todo alrededor Hemos cambiado de color Y hemos ido apretando E hicimos un margen de florcitas Si se puede decir Este va a ser un jardín Donde va a haber muchas hojas Para nuestros insectos Primero vamos a hacer las hojas Y tenemos nuestro sello que hemos fabricado Vamos a hacerlo en B Apretamos Más pintura Muy bien Muy bien Estamos sellando nuestras hojitas Una vez que ya hemos sellado las hojas Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a agarrar nuestro pincel Y vamos a hacer los tallitos Donde van a estar nuestras flores Donde van a estar nuestras flores Muy bien Agarramos nuestro otro molde Que hemos cortado de la papilla Y colocamos pintura Esta vez vamos a colocar pintura roja Porque vamos a hacer unos tulipanes rojos Lo que hacemos es sellar Un poquito más de pintura Y sellamos Y tenemos tres tulipanes rojos Ahora están volando por los tulipanes Las abejitas Y para esto necesitamos el corcho Entonces vamos a hacer unas abejitas Una aquí Otra Y otra ¿Qué es lo que le faltan nuestras abejitas? ¿Quién me dice? Vamos a esperar que seque Y vamos a poner lo que le falta Entonces voy a agarrar Mi marcador negro Y voy a aumentar El aguijón La cabecita Las alitas Y las patitas Entonces Una vez que Ha secado ya El color amarillo Nosotros vamos a poner Las rayitas A nuestra abejita Porque tiene rayitas negras Su aguijón La cabecita Un círculo Las dos antenitas Y lo que le falta Son sus alas He esperado que seque Cuando no seca Soplamos ¿Se acuerdan? Soplamos Para que vaya secando Más rápido Y está listo Nuestro cuadrito Con los tulipanes Y nuestras abejitas Y nuestras abejitas Todo eso lo hicimos Con sellos Ahora esperamos Que seque Muy bien Ahora vamos a hacer Con nuestros sellos Unas mariposas Pero siempre Nuestro trabajo Tiene que ser Vamos a hacer Un margen De muchos colores Porque recuerden Que estamos En primavera Entonces con nuestro Entonces con nuestro Estamos haciendo Un margen De varios colores Ahora vamos a hacer Tres mariposas Para eso Para eso necesitamos Dos sellos Estos dos Tienen que estar limpios ¿Bien? Muy limpios Vamos a limpiar Con el papel Los dos están limpios Entonces Este será El cuerpito Y este van a ser Las alas De nuestra mariposa El cuerpo Lo vamos a hacer De color amarillo De nuestra mariposita Aquí va a venir Una mariposa Aquí va a estar Otra mariposa Y aquí abajo Estará otra mariposa Muy bien Ya tengo Los tres cuerpos De la mariposita Estas mariposas Van a tener Tres colores Una va a ser Celeste Esperen un rato Vamos a hacer Celeste La mitad Vamos a hacer Celeste Y la mitad Rosada Entonces Les voy a mostrar En este momento Cómo va a ir Vamos a poner Dos colores A nuestro A nuestro moldecito Y vamos a sellar Y nos va a salir Así Entonces Voy a volver A poner un poco Más de pintura Para la otra Alita Y nos va a salir Aprieto Listo Ahora limpio Y tengo que hacer Las otras Dos mariposas También Limpio Mi Moldecito Muy bien Y terminamos Con el cuerpito De nuestra mariposa Siempre esperamos A que seque Para no ensuciarnos Por eso Yo estoy con mi mandito Recuerden Que todos Los insectos Tienen siempre Dos antenitas Listo Terminamos Terminamos Nuestras maripositas Con los sellos Que hemos realizado Entonces Esto también Vamos a colocar En otro Lado Y para terminar Vamos a Hacer muchas flores Y recuerden Que siempre Lleva a nuestro Trabajo Un títico Y hemos Trabajado En honor A la Prim Ma Ve La Hoy es La primavera Por eso hicimos Tantas flores Tantos insectos Porque En primavera El tiempo Se alegra Las flores Florecen Para esto Nosotros vamos a usar El corcho Y un potecito Una tapa De lo que sea Entonces Para hacer muchas flores Lo primero que voy a hacer Es agarrar el corcho Y ver A la pintura amarilla Y por varios lugares Voy a Por muchos lugares Porque voy a hacer Muchas flores Entonces Una vez que ya he terminado Con el color amarillo Voy a agarrar Mi tapita Porque es una tapa Es una tapa Y voy a mojar A la pintura Fíjense ¿Ven? Entonces voy a Realizar unas flores Alrededor Del Color amarillo Listo Y terminamos De adornar Con las hojitas Y con eso Hemos terminado Nuestro trabajo De adornar De adornar De adornar No De adornar Pois disse